Los lotes demostrativos los llevamos adelante a través de convenios con productores asociados. Acá tenemos un módulo de 4 hectáreas, 2 hectáreas realiza un productor asociado con el cultivo de tabaco y otras 2 hectáreas con otro productor que hace hortalizas. 50% cultivo de frutillas y 50% otras hortalizas como maíz, papa, porotos y ají. El cultivo que lleva más años de implementación acá en el lote demostrativo es el cultivo de la frutilla que es un cultivo que desde hace años se está incrementando su superficie en el Valle del Erma. Es un cultivo que tiene muchas posibilidades de desarrollo y crecimiento en el valle. Primero porque tenemos un mercado consumidor importante que es la ciudad de Salta y básicamente se abastece con el ingreso de frutas desde otras provincias. Agronómicamente estamos en una zona muy buena para su producción. El cultivo, la plantación se hace a partir del mes de fines de abril, mayo y la planta entra en producción hacia fines de julio, agosto, la que se extiende hasta fines de diciembre. Como básicamente tenemos un invierno, primavera, seca, en principio, un poco para describir los sistemas de goteo, son sistemas sencillos donde tenemos como componente una bomba, un pequeño sistema de filtrado y a partir de eso las cañerías de conducción de agua y de distribución en el lote. Dándole buena provisión de agua de riego al cultivo, tenemos un desarrollo muy sano, libre de enfermedades y problemas sanitarios. Eso lo hace muy competitivo con respecto a otras zonas donde en la época de producción llueve y hay más problemas sanitarios. Los rendimientos medidos con el cultivo de frutilla, acá en los lotes demostrativos, vemos que es factible obtener entre 30.000 y 40.000 kilos por hectárea. Valores que a los precios de mercado a lo largo del desarrollo del cultivo hacen un cultivo sumamente rentable. También tenemos que pensar que tiene un alto costo de insumos, básicamente es el costo del plantín, que vienen de viveros del sur, es un insumo que se compra todos los años y es un costo importante dentro del costo de producción. Y el otro costo significativo es la mano de obra. Tenemos que calcular que una hectárea de frutilla me va a insumir por lo menos 500 jornales en el ciclo productivo. Básicamente en Salta y Jujuy, la mano de obra que se utiliza es mano de obra familiar, o sea que la familia no eroga ese dinero, sino que es como una generación de trabajo. Creo que resulta muy importante por ahí incorporarlo en los sistemas tabacaleros, por ahí una pequeña superficie de cultivo de frutilla en el establecimiento tabacalero posibilitaría la continuidad del trabajo de la mano de obra local que prácticamente se financia con el cultivo. Y podemos darle complementaridad con una pequeña superficie al cultivo de tabaco. La Estación Experimental de Lintas Alta conjuntamente con la Agencia de Extensión Valle del Erma tienen las puertas abiertas para cualquier consulta en este tema y que puedan visitar los lotes demostrativos y acompañar el desarrollo de lo que se viene haciendo. Así que quedan todos invitados.